¡Mira ya! ¡Ay Dios, que fiel! ¡Ay, qué bonita! Oye, ¿grabas? ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡Mira ya! Si fuera de la risa, si fuera de la risa, en mi albador, dejo estar el vagón y preguntarte quién es. Te sientas en frente y ni te imaginas que llevo por ti mi pala más bonita y al verte lanzar un boseito al cristal, es que no a mí sufrirás. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apagas la vista, apenas respiro me hago pequeñita, me pongo a terminar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de vejez. De estación a estación, que va en frente tú y yo, ahí viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, no apagas la vista, apenas respiro me hago pequeñita, me pongo a terminar. Y entonces ocurre, me despiertan mis labios, pronuncian tu sangre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta, me quiero morir. Pero es que algo se para, me aceptas diciendo, yo no te conozco, ya te echaba de menos. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial. Y ya este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Y ya estáis, gracias a mis manos, gracias a mis manos, me vuelvo al tiempo, me interesa, son manos. Y dicen, siempre quieres, y yo he creado, el último solos, el último marzo. Y ya estáis, gracias a mis manos. ¡Gracias! ¡Gracias!